Mientras ustedes van llamando, veamos los mejores momentos de este largo viaje. Y cuidado con la tele ahora, ¿eh? Mientras conduzcas, la tele no. No dispares, no dispares, no dispares, ¿vale? Paso. ¿Denison? ¿Denison, no? Ahora el baile del tuit. ¿Estos cuántos años son dejándose la trenza larga? Mucho tiempo, es de mi soltera. ¡Qué barbaridad! ¿Desde que eras soltera te estás dejando el pelo largo? Sí. ¡Hola, Fondo Norte! Hola, señora, ¿qué tal? Ahora le sirvo a usted un poquito de agua también, ¿eh? No se preocupe. ¿Qué le pongo a usted? ¿Un litro más o menos? Nos están vacilando y nos están tomando el pelo. Vamos a intentar estirar mucho la cadena para así coger casi todo el patio y que no se puedan escapar. ¿A por quién queréis ir primero? A Judit. Por la Judita. ¿A Judita? A Judit primero. ¡Olé! ¿Me das un beso o que me voy? Bueno, bueno. Venga. ¿Cómo son aquí las mujeres bolivianas, eh? ¿Cómo se lanzan? Si me dijeron a mí, son tímidas, Ricardo. Digo que no. Son los primeros cinco minutos. Luego ya nos conocemos, ¿verdad, Marta? No quería salir, pero va a salir en el reportaje. Sargento Rosina. Pero bien, bien, lo está haciendo bien, colocándolos a todos. ¿Para mandar un saludo ahora para España? Sí, señor. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Un beso muy fuerte para España! ¡Adiós! Bueno, fue duro, fue muy duro, el viaje muy intenso. Muchos días intensos, tan duro no fue. Pero muy emotivo, de verdad, sí, sí, muy emotivo. Bueno, lo hemos prometido antes, lo hemos dicho, que iban a venir Nunca es para Siempre, Presuntos Implicados, de su último trabajo, aquí lo tenemos. La noche, desde la Ciudad de México. Nos quedamos con ellos. Venga, Presuntos Implicados, Nunca es para Siempre. ¡Aplausos! 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 ¡Qué lujo! ¡Qué final de fiesta! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Felicidades por todo! Por esta trayectoria ya tan larga que hemos compartido muchas veces, muchos años, que os deseamos todo el éxito del mundo, Presuntos Implicados Sonido inconfundible, por cierto, Presuntos Implicados Escuchar una canción de Presuntos es decir esto es de Presuntos Implicados, inconfundible de verdad, cómo suena y espectacular Lidia, vaya voz Nuestro trabajo nos ha costado Eso yo creo que nos ha costado mucho Yo quería animarnos a todos esta noche a apadrir a un niño Yo he tenido un niño apadrinado tengo sus dibujos, y luego me animé más todavía, y tuve la grandísima suerte, la gran suerte de mi vida de adoptar un niño una niña en mi casa Esa te la llevaste a casa incluso Eso ya es la gloria, toqué la gloria para adelante, que hace falta Seguid llamando, mil, como poco A ver, a ver, ¿cuántos, cuántos? Seguid llamando, por lo menos mil A ver, vamos a ver si nos han hecho caso A ver No sé si preguntártelo, Concha ¿Cómo está la cosa? Venga, que nos tenemos que ir ya, Concha Que te hemos visto bailar muy contenta A ver, a ver, a ver Pregúntamelo, pregúntamelo Que cómo va la cosa Yo no sé si me habéis visto aquí bailando Sí, 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 te hemos visto ¿Cómo es la audiencia de 13 Televisión? Señoras y señores Teníamos que conseguir mil niños ¡Mil treinta y cinco! ¡Dios! 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 985-85-88 No es solo el teléfono de la gala de esta noche Es el teléfono de ayuda en acción Que está abierto todos los días del año Para que la gente siga llamando Y siga padrinando niños ¡Mil treinta y cinco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chin-chin! ¡Con la celi! ¡Qué grande! ¡Nuestros amigos detrás de Televisión! ¡Mira! Oye, me gusta ese número, Inés, ¿eh? A partir de ahora, mil treinta y cinco No se nos olvide ahora nunca ¿Cuántos hemos dicho? Mil treinta y cinco Mil treinta y cinco Este es un país solidario Este es un país maravilloso Es verdad ¿Verdad que sí? Sí, es verdad Que no se nos olvide nunca Muy bien, y generoso Y generoso Pero todavía podemos ser más, ¿eh? Hay que seguir llamando Y hay que estar ahí siempre Gracias, gracias, gracias Gracias a las personas Que hacen posible Que estos proyectos se lleven a cabo Gracias, ayuda en acción Por enseñarnos A ser generosos Gracias a ustedes Por estar ahí Gracias a los espectadores De Trece Televisión Que siempre Con mucho miedo Por nuestra parte Siempre, siempre, siempre Responden Gracias por vuestros ejemplos Y gracias a que cierra Trece Que hoy cierra un poco más tarde Nos echa el candado hoy Pero a partir de las Doce y treinta y seis minutos De la noche que son ya Así que Gracias también Buenas noches Hasta la próxima Que vean a ustedes felices Y llamen Sigan llamando Sigan o Rush ¿A quién me ha gustado? No 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 ¡T da ni cinco minutos!